Bueno, pues buenas tardes a todos. Tarde calurosa. Aquí por lo menos corre un poquito de aire. Bienvenidos un año más a la presentación del Nervais. El Nervais se ha convertido, yo creo, en un icono ya del mes de agosto en Nervais. Yo creo que Nervais se puede sentir orgullosa de tener una revista cultural como la que tiene. Creo que habrá pocas en la provincia, seguro que no con la calidad y la presentación que sale en Nervais. Agradecer a todas las personas que han participado con sus artículos. Agradecer también a todos los comerciantes que se anuncian. Gracias a ellos se puede publicar. Y especialmente agradecer al gran responsable de que esto esté hoy aquí encima de la mesa, que es el técnico de cultura, Rafael. Pediría un aplauso para él. A partir del martes estará disponible en todos los puntos de venta para que la gente de Nerva lo pueda adquirir. Y bueno, nada más. Gracias por estar aquí esta tarde y le paso la palabra a Rafael. Tiene este tiempo de agosto un soplo de magia en Nerva. Es hora de los reencuentros en tan señaladas fechas que marcas con paz de un pueblo acordes de paso doble y la torre con su encanto refugio como una gema. Un vivo sentir de un pueblo que escapó de sus cadenas. Un mes que atrapan sus sueños en el Nervais sus promesas. Y quien lo lee no lo aparta porque es mucho más que eso. Es el genio de sus gentes, de su arte y su grandeza. De agosto a agosto esperamos esta cita que nos llega. Es la hora de la historia, de la poesía y la belleza. Que los nerveses transmiten desde inicio del tiempo que merecen ser contadas con sus alegrías y sus penas. Buenas tardes, señoras y señores, alcaldes, concejal de cultura, colaboradores y vecinos. Permítanme hacer uso de este poema de mi hermana dedicado a nuestra publicación. Para comenzar hablando de esta edición de Nerva, para trasladar a todos vosotros que es posible convertir nuestra historia en versos, hacer música con cada palabra contenida entre sus páginas y pintar entre arte y colores las señas de identidad de un pueblo. Pocas publicaciones tienen la grandeza de transmitir con tanta fuerza el significado de una población, de acercar la manera de ser y de sentir de su gente. Pocas publicaciones son tratadas con tanto esmero y cariño como esta, poniendo el corazón en cada artículo o en cada temática en que se inspira. Porque al fin de cuentas no es otra cosa que Nerva echa trozos, pedazos de una villa que se recompone cada verano en cada una de sus entregas. Hoy nace un nuevo Nervae. Lo hace abriendo ese mes grande para los nervenses. En este agosto, por antonomasia y repleto de magia, en el que la historia de Nerva cobra protagonismo por grandes logros y también por tristes acontecimientos que nos han marcado a lo largo de toda nuestra historia. Agosto carecería el significado sin la villa, nuestra independencia, cuya mayor simbología la encontramos en nuestra torre, que clama al cielo los deseos y aspiraciones de un pueblo, y en esa garza real que rompe cadenas como símbolo de libertad. San Bartolomé, arcar de perpetuo y patrón de nuestras fiestas, protagonista de nuestras celebraciones, que entre fervor religioso y deseos concentra en nuestras calles y en nuestro paseo el corazón de todo un pueblo. Los fatídicos sucesos de ese 26 de agosto y de la guerra civil con esas fosas del horror y el olvido, testigos del sacrificio de todos aquellos que creyeron y defendieron la libertad. ¿Cómo no tener cabida todo eso más en nuestra publicación más emblemática? Ese Nervaes que se ha ido ganando poco a poco el respeto de la provincia de Huelva y de grandes entendidos, que la miran como una proyección de un pueblo comprometido con la cultura, la historia y la defensa de las causas más imposibles. Nervaes es un paseo, un recorrido por un pueblo que, desde sus orígenes más humildes, ha tenido la grandeza de superar todas las adversidades y pruebas a las que ha sido sometido, que ha tenido la osadía y el arte de cambiar su denominación de aldea de Río Tinto, pasando por Villa de la Libertad hasta llegar a Nerva, en conmemoración a esa placa romana que nos da nombre y que habla de la presencia de grandes civilizaciones en estos territorios de pirita y cobre. Nervaes es el escaparate de Nerva, la alegría de nuestros inmigrantes en la lejanía, que lo reciben como un tesoro, que lo esperan como la conexión con sus raíces y como una forma de sentir con fuerza a su pueblo en la distancia. Nervaes es plural y abierto, cada una de las plumas y colaboradores que participan en él tienen el mismo valor, desde los autores más desconocidos hasta los más reputados investigadores, porque cada uno de ellos le dan esos matices que lo hacen único y distinto y que lo convierten en el reflejo de un gran pueblo mezcla de culturas y de gentes. El pasado año lamentábamos la pérdida de Juan Barba. Este año lloramos la ausencia de José Antonio Vázquez del Águila y de Manuel Aragón, el historiador gráfico de la cuenca minera. Amigo y maestro, cuyo estudio de fotografía era para mí paso obligado entre el ayuntamiento y la biblioteca, en un puente que me conectaba a través de sus imágenes y conocimiento con la historia más profunda de mi pueblo. Aún así, me niego a que desaparezcan, a negarle su presencia en Nervaes, a que no tengan su lugar de honor entre sus páginas, porque de ellos devuelve de nuevo a ellas Antonio Ríos Cabolaños, en un gran trabajo rescatado de su estudio, que nos acerca a esa novela de Concha Espina, que bajo el título El Metad de los Muertos, habla de nuestras huelgas obreras y movimientos sociales. Antonio Perejir del Ay, que retorna con otro de sus grandes trabajos con sabor a historia, o la poesía de José Antonio Vázquez del Águila, que durante mucho tiempo presidió la Asociación Nerva en Sevilla Foro Cultural. No debemos olvidarnos en ese extenso itinerario a Paco Lozano, otro de los precursores de Nervaes, al arte y criterio de Juan Barba, a la literatura de Rufino González, al ingenio y carácter polifacético de Francisco José Carrion, al objetivo de la Cámara de Manuel Aragón Román, a los versos de Alberto Calero y cómo olvidar a mi amigo Rafael de la Rosa Roncero, en cuyos trabajos siempre estuvo de manifiesto su amor por Nerva y esa tremenda sensibilidad que le caracterizaba. Permítame que los nombres lo hago por no condenar a nadie a ese olvido del que tanto reniego, porque todos y cada uno de ellos y muchos más han demostrado su compromiso con nuestra villa y con el prestigio alcanzado por Nervaes. Todos ellos brillan hoy, sin duda alguna, entre las estrellas del filamento nervense, arropados por las mismas musas que tanto los inspiraron y bendijeron. Cómo dejar también de nombrar a Juan Francisco Román, con quien tanto he trabajado y aprendido y con el que me une esa extraña amistad más cercana a la fuerza de la sangre que al puro sentimiento. Nervaes vuelve a ser cultura, actualidad, historia e investigación en un año repleto de aniversarios y conmemoraciones. 135 aniversarios del año de los tiros, 125 aniversarios de la sociedad centro cultural, 125 años de Manuel Rodas Tirado y 30 años de la constitución de la Asociación Amigos del Ferrocarril. Todo un elenco de acontecimientos que hablan por sí solos de nuestra importancia como pueblo y cuyos contenidos adquieren la forma de artículos por colaboradores veteranos y por nuevas incorporaciones. Mis más sinceros agradecimientos a los comerciantes industriales de Nerva, que en un momento económico tan crítico han patrocinado nuestra publicación creyendo en ella como una forma de hacer más grande a nuestro pueblo. Mi reconocimiento más especial a nuestros colaboradores y colaboradoras, por sus grandísimos trabajos y por su paciencia para conmigo en esos incontables contactos en plazos a veces imposibles. Me habéis enseñado, me habéis transmitido vuestros conocimientos en cada una de vuestras disciplinas y apartados y habéis reforzado aún más, si cabe, mi pasión por mi pueblo y mi comarca. Mi mención más especial a mi compañero y amigo Chiqui Mora, con quien el día a día en nuestro trabajo en el ayuntamiento nos lleva a la puesta en práctica de algunos de los proyectos más novedosos e iniciativas más interesantes y con quien comparto el resultado de las distintas investigaciones. Enhorabuena a Escuela 45 y a Francisco Miguel Pérez por su excelente trabajo de diseño y, como no, a Impresur, la imprenta de los nereveses cuya tinta de sus máquinas han escrito tantas páginas sobre nuestro pueblo. Pero si realmente de alguien no puedo olvidarme es de mi familia y de mis hermanos, piezas claves de lo que hoy soy. De mi hermana descubrí la pasión por las letras y el interés por los versos en ese universo perfecto de las metáforas. De mi hermano, la pasión por el medio de vida que nos ha caracterizado la mina y sus paisajes imposibles, para convertirme en minero entre sueños y estrellas de mi propia imaginación. De mi familia, el interés por las historias de la tierra, las leyendas y el sacrificio de los nervenses. Ha sido un honor de nuevo coordinar Nervae. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros y sentir también el respaldo del ayuntamiento en este proyecto y en el propio interés de nuestro pueblo que cada año se asoma a estas páginas que tímidamente nos muestran que somos mucho más de lo que a cualquiera pudiera parecerle. Que nuestra historia se escribe de muchas formas. Que nuestra cultura le da sentido a nuestros días y que la torre, el ayuntamiento, la garza, el paseo y ese triángulo lo llevamos tan adentro como grabado en el alma. Como tan presente todo eso pudiera estarlo en esta nueva emisión de Nervae. Hoy nace de nuevo Nervae. Lo hace con fuerza, resurgiendo en este mes de magia y verso de belleza, historia, derrochando talento y arte, recitando poemas y contando las leyendas y las crónicas de un pueblo faraguado por el espíritu de la libertad y la singularidad de los nervenses. Muchas gracias y viva Nerva. Sí. Buenas tardes a todas y a todos a esta presentación del Nervae 2023. Recuerdo desde pequeño tener este libro en casa, esta publicación que todos los años por esta fecha tenemos la suerte en nuestro pueblo de poder hacer durante las noches lectura a los artículos que personas de nuestro pueblo escriben y describen las situaciones vividas tanto de hoy como de antaño. No es una publicación cualquiera, es una publicación creo que en base a emociones, en base a historias que a todos nos hacen vibrar y en mi caso desde hace mucho tiempo tenía siempre cuando sale el Nervae, cuando está previsto el Nervae para poder ir a comprarlo y tener esas noches de lectura en soledad para conocer pues parte de cosas de la tierra, de nuestra tierra que yo ya no conocía. Entonces eso al final es una cuestión también de educación, de que en las casas pues se mantenga viva esa tradición y tenemos que valorar muchísimo este trabajo por parte de los nervenses que lo que nos hace es seguir apostando por un pueblo cultural, un pueblo que se preocupa de mantener una línea de trabajo hacia lo que es personas colaborando como pasa en este caso para esta revista y que ahora cuando llegue a vuestras manos pues podéis disfrutar de, bueno creo que es la publicación que tiene más páginas, ¿qué se ha hecho? ¿196? 196. La cantidad es importante pero la calidad de lo que va dentro también. Entonces por eso decía que recuerdo a mi abuela, recuerdo a mis padres, recuerdo a mi gente haciendo esa lectura y yo cogí la misma costumbre. Creo que hay que incentivar ese cariño a esta revista. Gracias. Parece que fue ayer pero está hablando del año 2023, un año ya entrado casi a mitad del siglo XXI, pero que hay, si miramos nuestras repisas ya hay muchísimos libros de Nervaes dando color y dando forma a nuestras bibliotecas de casa. Un año más yo creo que es el momento de agradecer pues a todas las personas que colaboran, que patrocinan, que hacen que esto sea una realidad como es el Nervaes 2023. Como ha dicho Fran Vázquez, el concejal de Cultura, yo creo que el alma mater de esta revista desde hace mucho tiempo es Rafa, el técnico de Cultura del Ayuntamiento y que me consta, porque bueno no lo solo lo conozco desde hace unos meses, nos conocemos hace muchísimo tiempo, de que su trabajo es inmenso para que esto salga adelante. A él y a todos los que hacen posible esta revista pues mi agradecimiento como alcalde y por supuesto también a todos aquellos que participan escribiendo, aportando sus datos, su conocimiento, su vivencia, que al final es lo que da vida al papel que luego tenemos en nuestras manos. También agradecer a los colaboradores y a los patrocinadores que hacen también posible que económicamente esto pueda salir hacia adelante, que no es una publicación barata, es una publicación, es un pequeño lujo que tenemos en nuestro municipio y que como tal creo que tenemos que divulgarla y tenemos que hacer que llegue a todos los rincones de Andalucía, pero sobre todo de Nerva, que conozcamos nuestra historia y que conozcamos la cantidad de tesoros que tenemos a raíz de esos artículos. Y por mi parte nada, queda presentado este Nervae que normalmente suele ser la salida o la entrada a nuestros momentos festivos, tenemos a las puertas la exaltación de la villa el lunes, después tendremos las fiestas del patrón San Bartolomé y en ese recorrido de tardes, mañanas y noches, pues intentaremos tener unos días de convivencia, de disfrute y de estar todos más unidos que nunca en celebración. Pero sin olvidar que entre una fiesta y otra tenemos que pasar esas noches leyendo nuestro Nervae. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, que paséis un buen agosto y que disfrutéis de nuestra fiesta. ¡Viva Nerva!